¡Suscríbete al canal! Mauro del Potro, un cantante de música popular nuestro, colombiano, que esperamos que tenga mucho éxito como es el deseo para todos nuestros grandes artistas en los diferentes géneros aquí en Colombia. Bueno, Mauro, ¿quién le da esas primeras puntaditas? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo orienta? Ese amigo especial que le diga no, 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 no baje la guardia, sigue, progresa, avanza. Bueno, la verdad le doy gracias a Dios. Yo digo que una cosa es el artista como tal, el artista que todo nuestro público ve, cualquier artista, llámese con su nombre como se llame. Somos dos mundos diferentes. Su vida como tal, de su artista, quién es, en este caso, Mauricio González, de dónde viene, por qué y quién es Mauro del Potro. Son dos personajes. Trato de nunca mezclarlos porque Mauro del Potro es un artista, una persona alegre, una persona que lleva alegría, que lleva cariño, que lleva felicidad y estas cosas. La vida de Mauro del Potro no ha sido, la verdad, nada fácil. No ha sido fácil en cuanto familiar y en su vida como tal. Pero le doy gracias a Dios porque al haber llegado la música a mi vida y haberme hecho el artista que soy en este momento, me entregó la música a mí, la familia que tal vez una vez yo perdí por circunstancias de la vida. No de pronto por mí, sino por, bueno, por muchas cosas y van a saber mucho más de Mauro del Potro. Y ha llegado a mi vida gente maravillosa. Ha llegado a mi vida madres, padres, hermanos, amigos, primos. Me he encontrado de todo. Gente que me ha apoyado mucho desde mis inicios y es gente con la que yo en este momento cuento, al menos para una palabra de aliento. Como tal, no he sido compinchero, no he sido como tan amiguero. He sido muy independiente, siempre reflejado de que yo soy el que tengo que seguir adelante. Y sí, con la ayuda de mucha gente que le doy gracias a Dios, que me han colaborado para grabar mis canciones y todo esto. Pero siempre hay alguien en mi camino que me dice, Mauro, para adelante, no desfallezca, tiene con qué, puede luchar, puede guerrear por lo que usted quiere, por lo que usted tiene. Entonces, a veces sí, han llegado, no es fácil, ser un artista no es fácil. Y más en Colombia que muy poco como que apoyan a los artistas. O sea, no es como en otros países que tienen hasta empresas dedicadas de que el que llega lo van apoyando según su talento. En Colombia, pues desafortunadamente no tenemos eso. Pero hay gente grandiosa que cree en mucha cantidad de artistas, diferentes cosas que hacen, ¿no? Como artistas. Y siempre, siempre hay alguien. No tengo en este momento alguien que yo diga, tengo esta persona que siempre ha estado a mi lado, no. Siempre llega alguien y esa persona de pronto se va, pero llega otra y así. Sí, sí, entonces ha sido como eso. Siempre me dan una palabra de aliento. Siempre he tratado como de caer porque siento que no puedo más. La verdad, a veces yo sigo, no puedo más, Dios mío, yo no, ya hasta aquí di. O sea, no encuentro porque no encuentro eso en la salida, no encuentro el método, el camino por donde es. Pero siempre Dios me dice, tenga, hágale. ¿Sí me entiendes? Siempre pasa algo, es increíble. Siempre llega alguien y dice, Mauro, venga, ¿cómo es para que usted grabe una canción? ¿Cómo es para que usted grabe un video? Y esas cosas. Entonces, yo, gracias a Dios. Siempre hay como algo que siempre voy como escalando. Entonces, ha sido muy bonito. La verdad, para mí la música ha sido un refugio. Donde yo he estado ahí y no me he dejado de caer en otras cosas y en otras circunstancias de la vida. Qué bueno, extra micrófonos, comentábamos que le va a hacer un homenaje o le está haciendo un homenaje a uno de los grandes e importantes, ya desaparecidos, Alberto Aguilera Valadez, como lo fue Juan Gabriel que falleció, infortunadamente, el año anterior. ¿Por qué Juan Gabriel lo toma? Y precisamente usted nos está contando algo de su vida personal y él tuvo algo similar. Finalmente, la gente humilde siempre tiene casi que vidas paralelas, ¿no? Sí, sí. La verdad, Juan Gabriel para mí es un ídolo. No, jamás de yo decir voy a imitar a Juan Gabriel, no, nunca. Porque de hecho, si canto dos temas de él que tengo en mi repertorio, en mi show, es mucho. Porque respeto su timbre de voz, respeto su estilo, todo, pero siempre lo he mirado. Por su historia de vida y no hace mucho vimos la historia de él, me identifiqué mucho con él. Y yo dije, hombre, ¿por qué no hacerle un homenaje a este gran artista internacional con una de sus canciones, pero en versión popular de lo nuestro, de lo de nosotros aquí en Colombia? Y escuché una canción ya hacía unos años atrás, se titula ¿Por qué me haces llorar? Y fue una canción que desde que yo la escuché dije, tal vez esa canción llegó en un momento que yo tenía como un despecho y llegué a un sitio porque me encanta mucho la música romántica de los 60, de los 70, llegué a un sitio acá en Bogotá y colocaron el tema. Entonces, para mí fue algo increíble haber llegado a conocer ese tema tan espectacular y empecé a investigar sobre el tema, entonces me di cuenta que él mismo compuso ese tema y él hace su show en vivo con toda su orquesta y su sinfónica, su mariachi y todo. Y ya hace como unos dos, tres años había escuchado el tema y empecé como a traerlo a mi mente y yo algún día tengo que grabar ese tema en una versión popular, bien bonita, algún día se me va a dar. Pero quería hacerlo, ahí sí como dicen, con todas las de la ley, no hacerlo por hacer, sin pedir un permiso, sin saber cómo. Y pues me asesoré muy bien, pues murió Juan Gabriel, ya se despidió de esta tierra, más me entró las ganas de hacer el tema, entonces empecé a buscar la forma de saber dónde estaba registrado el tema, quién era el encargado ya del tema, si había oportunidad de yo hacer ese tema en versión popular y entonces efectivamente me pude comunicar con Universal Music, el tema directamente de Psycho de Asimpro. Me dijeron, Mauro, acá no le podemos colaborar porque yo busqué ayuda con Psycho de Asimpro. Me dijeron, no, el tema está registrado con Universal Music, tendría que hablar con ellos independientemente de los permisos, como él hubiera dejado escrito para que su familia, que es ahorita la encargada de sus temas y de recibir los derechos de sus canciones, si daban el permiso sí o si no, no podría hacer nada, por más que yo hubiera querido grabar el tema. Gracias a Dios efectivamente me comuniqué con Universal Music, una excelente, o sea, las personas que trabajan excelentes, me colaboraron muchísimo, yo les dije qué iba a hacer con el tema, fue un proceso, más o menos de un mes de envíe un correo, me volvían otro correo, envío otro correo, esperar respuesta, bueno, y toda esta cuestión, gracias a Dios se dio la oportunidad, me dijeron que sí, que había que pagar un dinero por estos derechos, pero ya quedaba yo con el permiso para poder promocionar el tema y hacerlo en una versión popular. Lo que sí me dijeron era que tenía que conservar la esencia del tema como tal, de que cuando lo escuchen digan, ese es el tema de Juan Gabriel, tal, los que saben del tema, no cambiarle una estrofa, una palabra de la letra, tenía que ser tal cual, su letra, pero en su versión tal popular. Gracias a Dios se dio la oportunidad y estoy estrenando ya este tema. Próximamente vamos a estar promocionando este tema a nivel nacional y ya estamos haciendo el video. Muy bien, pues para los seguidores también de Juan Gabriel, que ven los especiales del canal de OZ Producciones a través de YouTube, pues aquí está Mauro del Potro interpretándonos un poco de esa canción. Esa canción dice así. Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Muy bien Mauro, excelente, la verdad, proyecta muy bien la voz, es un cantante de juicio porque uno lo nota por tantos artistas que han pasado aquí por el canal de YouTube de OZ Producciones y bueno, lo felicitamos. ¿Ha hecho carrera de solfeo, de vocalización, de proyección de su voz en alguna academia o alguien, o ha tenido su tutor o sus tutores que lo han ido encarrilando? No, la verdad no, mi talento es completamente empírico, mi talento es don de Dios. Y fíjese que usted nos decía ahora que tomaba de uno, del otro, cositas e iba formando su propio estilo, entonces, pues podemos deducir que es eso. Sí, la verdad sí, yo creo que, yo tuve muy en cuenta, algo que tuve en claro cuando yo me empecé a preparar era que yo tenía que ser único, con un estilo único, con una voz diferente y de que sí iba a tomar de cada artista algo para crear mi personaje como Mauro del Potro, pero más nunca los iba a imitar, porque no imito a nadie. Yo canto a mi estilo, si yo interpreto un tema de otro artista, lo canto a mi estilo, con mi esencia, con mi pasión, con mis ganas, con mis sentimientos. No he tenido, hasta el momento no he tenido una clase de vocalización, no he tenido un guía que me diga, Mauro, esto lo tiene que hacer así, para que pueda llegar donde usted quiere llegar, organice, no. Yo la verdad, le doy gracias a Dios porque me he metido en el cuento, en el personaje y creo que eso es lo que yo he hecho creíble y es lo que yo demuestro ante mi público de que yo soy muy profesional en lo que yo hago. Así yo no sea en este momento el más reconocido, ni el más super famoso a nivel nacional, internacional, pero donde me ven en mi tarima soy muy impecable y he sido muy juicioso y muy constante con mi carrera como artista. Muy bien, y hablando de tarima, el grupo que lo acompaña, tras de bambalinas, porque el artista no es solo, siempre tiene el apoyo de sus músicos para destacarlos en esta entrevista, porque me gusta destacar a los músicos, a las personas que hacen parte de los grandes talentos como usted. Gracias. 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 Gracias.